Días antes de que se cumpliera un año de la instalación del campamento de migrantes frente a la garita de El Chaparral en Tijuana, las autoridades lo desmantelaron. Eran las cuatro de la mañana del domingo, cuando apoyados de un enorme despliegue, policías locales y la Guardia Nacional llegaron con maquinaria pesada. Recuerden que este es un apoyo que está dando el gobierno municipal y el gobierno del estado. Fue traumático para Olga y sus niñas. Estaban dormidas y estaban más de llorar y el montón de que hablaban y se asustaron. La guatemalteca y su esposo tenían siete meses viviendo en el campamento, esperando pedir asilo en Estados Unidos. Que a ley nos teníamos que ir ahí al albergue que ellos nos iban a llevar, que a la fuerza. Y así no, pues deportados. Llevaron autobuses para trasladar a las casi 400 personas que quedaban en el lugar, según el último censo del gobierno municipal. La gran mayoría de las personas que fueron reubicadas del campamento del Chaparral terminaron no en albergues del gobierno, sino de grupos religiosos u organizaciones caritativas que ya están al borde de la saturación. En esta iglesia recibieron a Olga y su familia, pero aquí hay más de 500 personas que también buscan asilo. Aquí tengo el 80, 85% son de México. Entonces, lo que está pasando es que los que están soportando y ayudando a los paisanos de aquí de México son los albergues. Es tanta gente que algunos deben dormir afuera, en casas de campaña, como en el campamento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.